El primer campeonato mundial de motocicletas 100% eléctricas arrancará en 2019. La competencia es patrocinada por Enel, la multinacional italiana líder en los mercados mundiales de electricidad y gas y reconocida por la Federación Internacional de Motociclismo, por lo que se llamará FIM Enel Moto E World Cup. El mundial iniciará con 5 pruebas en paralelo a otros tantos grandes premios que serán anunciados próximamente. Las carreras tendrán inicialmente 10 vueltas con las primeras 18 motocicletas eléctricas iguales en el mundo, denominadas Fast Charge, fabricadas por la empresa italiana Enérgica, que aunan rendimiento y cero emisiones. Las motos podrán alcanzar los 240 kilómetros por hora y en la primera temporada se medirán sobre 6 circuitos de moto mundial. Para el campeonato, Enel se ha aliado con Dornasport, la empresa que tiene los derechos comerciales del evento. El proyecto tiene como objetivo la sostenibilidad a largo plazo del motociclismo deportivo. Con información de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.